Las cifras son alarmantes. El estudio revela el impacto a la salud y entorno social que sufren las niñas y adolescentes embarazadas y la maternidad precoz. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en El Salvador uno de cada tres embarazos son menores de 15 años y surgen aún más en el área rural. Se había abandonado inclusive por sus padres y tiene que asumir la responsabilidad sola. Y al asumir la responsabilidad sola, una de las primeras consecuencias que pasa es que sale del sistema educativo. Y al salir del sistema educativo, no logra entonces desarrollar su pleno potencial y habilidades, se limita mucho. La pobreza y la falta de oportunidades contribuyen al problema. Estas niñas engrosan la fila de madres solteras y sus objetivos en la vida se ven frustrados. Por una niña que se embarace, el país pierde un potencial en generación de riqueza, porque esta juventud es la que hoy y mañana va a asegurar efectivamente como parte de lo que se llama el fenómeno del bono demográfico. En el año 2013 se han reportado un promedio de 1.540 niñas embarazadas menores de 15 años. Ese es un dato alarmante. El estudio en el que también participa UNICEF, PLAN y EDUCO, destaca que como consecuencia estas niñas abandonan el sistema escolar por la violencia sexual, por parte de maestros y sus cuidadores, padres, tíos o abuelos. Para Intervida debe existir más educación sexual en las mismas aulas, a pesar de los cuestionamientos de la Iglesia Católica. Sí debe de haber educación sexual y reproductiva, fuera de los mitos que la Iglesia Católica pueda tener. Y ahí es donde debe de sentarse una mesa interinstitucional que tenga instituciones laicas y religiosas y lleguen a consensos. La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia admitió que la línea de violencia se mantiene y por ello trabajan. En lo que va del año llevamos 24 muertes de niñas y adolescentes. Lamentablemente más del 70% de los casos que nosotros recibimos están vinculados a vulneraciones a la integridad física. Este informe destaca que más del 80% de los casos de violencia física y abuso se cometen en el hogar. Las entidades internacionales piden al gobierno mejorar políticas de protección a favor de este sector. Con imágenes de Alfredo López, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.